Desde el mes de diciembre y hasta febrero, coincidiendo con la Feria Internacional de Arco, la Comunidad de Madrid presenta en su Sala de Alcalá 31 la primera exposición en España del artista británico Martin Creed, titulada Things, Cosas. Este artista británico es de los más singulares y prestigiosos en la escena del arte actual en todo el mundo y fue revelado con la recepción del premio del Turner Prize en el 2001. En esta exposición de Alcalá 31 se han reunido las piezas históricas como la conocida bola de papel A4 arrugada, que se encuentra aquí, que es del año 95, y otras obras y piezas que ha realizado específicamente para la exposición. Things, Cosas, de Martin Creed, enriquece la oferta cultural, artística, expositiva de Madrid y para cualquier amante del arte actual es una exposición que no hay que perderse, por lo tanto invitamos a todos los madrileños y a los visitantes a venir a verla, a venir a conocerlo, a tener esta oportunidad única de conocer a Creed y desde luego aquellos que no lo conozcan y que deseen una información más detallada pueden venir los fines de semana, que está abierto y que hay visitas guiadas gratuitas.